Redobles por favor, producción, porque Temer está a punto de decir la respuesta definitiva para ver si nos vamos con el robo de puntos o nos quedamos con la familia de San Isidro. Su respuesta por favor. ¿Cómo la pregunta? Algo que las reglas critican de sus mueras. Que sea limpia. Que sea sucia. O sea, que no sea sucia. O sea, que es sucia porque no es limpia, ¿verdad? Ok. Entonces que sea aragana sucia, desculada de la limpieza. Y preguntamos a producción si está o no está en la lista. Vale. Ya lo han dicho, aragana. Exacto, aragana. Y eso quiere decir que los puntos se los lleven nada más sino nada más que la familia de San Isidro. Ok, la familia de San Isidro era punto normal. No, sí, punto normal. Entonces, ¿acumularon cuántos? Acumularon nada más y nada menos que 76 puntos. 76 puntos. Entonces esto se pone una a una. Una a una, es correcto. Una pregunta a una pregunta. Ok, y el marcador está en 76 para San Isidro y 55 para las delicias. Y ahora continuamos. La respuesta. Ah, la respuesta que estábamos buscando era, no cuida bien a los nietos y malgasta el dinero. Esa era la respuesta que estábamos buscando. Ok, vamos a continuar a la tercera pregunta. Por lo tanto, puntos dobles. Puntos dobles. Y como estamos listos, decimos, ¡a jugar! Ok. Listos, por favor. El primero que presiona tiene derecho a contestar la pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Pregunta 100% salvadoreña. La conocen solo los salvadoreños y nada más que los salvadoreños por siempre salvadoreños. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Mitos o leyendas más conocidas del salvadoreño? San Isidro. Ok. ¿Mitos o leyendas más conocidas del salvadoreño? Las Iguanavas. Las Iguanavas. ¿Están listas? Correcto. En el segundo lugar con 29 puntos. Y ahora le preguntamos a Egellas. Para usted, ¿cuál es la leyenda más conocida del salvadoreño? El Tadijo. El Tadijo. ¿Están listas? Número 3. Sí está, pero como número 3 con 20 puntos. Por lo tanto, nos vamos a ver con la familia de San Isidro. Ok. Vamos a ver. 1, 2. ¿Cómo es nada? La pregunta es. ¿Mitos o leyendas más conocidas del salvadoreño? El Cipitío. ¿El Cipitío está ahí? 35 puntos. Primer lugar para el Cipitío. Y estamos buscando 3 más porque son 6 leyendas más conocidas en el salvadoreño. ¿Mitos o leyendas? Ok. Le preguntamos a Sandy. Sandy. ¿Mitos o leyendas más conocidas del salvadoreño? La carreta chillona. La carreta chillona está. Sí. Con 11 puntos. Cuarto lugar. Nos faltan 2 todavía y llevan 0 strikes. Así que vamos a ver mitos o leyendas más conocidas del salvadoreño. El Padre Sin Cabeza. El Padre Sin Cabeza. ¿Están listos? Sí, está el Hombre Sin Cabeza. Número 5. Y nos queda nada más una. Una. Vamos a ver aquí con Sean Show. Que no lleva ningún strike. Y solo está una por responder. Y le pregunto. ¿Mitos o leyendas más conocidas del salvadoreño? Se me olvidaron. Ok. Se les acabó el tiempo. Primer strike. Y hoy nos vamos con Bruno el Pucán. Vamos a ver si ahora me dice el hijo, la suegra, la nuera, la que no quiere. La pareja, el esposo, el no sé qué. Vamos a ver. ¿Mitos o leyendas más conocidas del salvadoreño? La perrocita roja. Según los salvadoreños. ¡Qué gusto! La perrocita roja. La perrocita roja. La llorona. La llorona. La llorona. La muerte blanca. Huele a mí. Huele a mí. Huele a mí. La llorona. Ok. Confirme por ahí. Ok. Vaya. Entonces, vamos a ver. El cuero. El cuero. El cuero, qué es eso? Ahí me la cuenta de una noche de espanto. Me cuenta bien del cuero usted porque yo creo que yo he escuchado usted. El duerme El gritón El gritón Y a usted Le vamos a preguntar más tarde porque le preguntamos al público Leyendas más conocidas Ya la dijeron El cabello Ya la dijeron La El chupacabra El chupacabra La sangre Como acá la respuesta Definitiva es Le preguntamos Una leyenda popular De las más conocidas La llorona Ya la dijeron Ya la dijeron No presta atención De presentación Dejo ir puto doble Ok Esto quiere decir La que estábamos buscando Es la que dijeron por allá Y por acá Y era La descarnada La descarnada Ok Por lo tanto Esa respuesta Se la lleva La pregunta Se la lleva ¡Buenos días! Y si no ¿No? No Nos vamos ahora Con nuestra modelo La señorita Tolentino Para ver cuántos puntos acumulan Por ser doble esto se encuentra así ahora eran dobles y lograron acumular 95 puntos pero como son dobles 96 puntos no 95 porque nos faltan 4 nos faltaron 4 de la descarga entonces se llevan un total de 190 puntos no tenía nada si tenía tenia como 70 y algo entonces tienen en total 269 puntos 269 puntos 266 166 puntos 166 puntos 165 de la familia de la delicia la familia de San Isidro uno a cero si la familia de las delicias si la familia de las delicias pierde esta tercera ronda con puntos triples porque escuchen bien señoras de la delicia ustedes todavía con 300 puntos logran remontar este marcador o sea que si ustedes se concentran y nos dicen las respuestas correctas todavía pueden empatar el juego uno a uno de lo contrario solo les va a tocar esperar el reto en la siguiente ronda aquí producción quiere ver como están los ánimos de la familia vamos a ver 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 si me voy a ver hoy me va a dar miedo que me salga caperucita roja en la noche no quiero decir no quiero quedarme callado me voy a dar miedo que vale chivo entonces nos vamos a la tercera digo cuarta ronda de preguntas y decimos como no hay que hay gente el tucán y decimos a jugar Puntos triples Ok, gracias producción Me están recordando que Vamos en busca De los puntos triples O sea, vamos con los puntos triples Eso quiere decir que La familia de La Delicia todavía tiene Una oportunidad amplia para ganar Este juego Esta es la última de las cuatro La última de las Rondas de juego número dos Y preguntamos Vamos en busca de seis respuestas posibles Y dice Menciona una de las frases Típicas de mamá Familia de San Isidro Aprende el primero Aprende el primero Aprende el primero Aprende el primero Así que menciona una de las frases Una de las frases Típicas de mamá O sea, de los regaños que hace mamá ¿Qué es lo que más Lo que típicamente dice Cuando te va a regañar O te va a llamar la atención por algo? Frases típicas de mamá Una de las frases típicas de mamá Menciona una de las frases típicas de mamá Estate quieto, niño Estate quieto Estate quieto Ok, es la última Es la última de las de seis Es la última Estate quieto O no estás a gusto Como digo Estate quieto O no estás a gusto Ajá, exactamente Así que nos vamos con Denver A continuar con esta pregunta Y dice así Menciona una de las frases típicas de mamá Primer strike Ok, primer strike Y ahora vamos con Candy Samira Le preguntamos Menciona una de las frases típicas de mamá Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Vamos a ver, ¿está la lista? Sí Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago?